¡Vamos a la cumbia! 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 Pasionoso perrón Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión latido Dice venga para todos los colegas Sonideros Para Profesiones Canelo Y la muñeca de Nueva York La Tormenta Sonidera TV Dice para el famoso tremendo Llequito De Mario Mar De Naranjo Parece Beto Junior Eri Martínez Venga para Carralitos San José Laguna Dice anoche con sonido Pasión latino Pasionoso perrón Sonido pa-pa-pa-pa Pasión latido Échalo con sabor Dice Oye ¿Cómo se llama? Vivo Sabor Que baile, que goce, que goce, que baile Así se hace, así se hace Así se hace carnaval Así se hace, así se hace Así se hace carnaval Hoy parece Jairo Hoy grabando Pasionoso perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión latino Oye pero que sabor Hoy con sonido Pasión latino Salva música Échale con sabor Y ese va la cumbia Y ese va el sabor Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamachita Se va el carnaval poblado Mi señor Hay nuevas tomas y caballeros Abre la música En la música del carnaval Así que bienvenidos hoy